androider día si estás buscando un teléfono resistente tal vez te interese conocer estos dos nuevos teléfonos android que ha presentado cat en ifa vamos a verlos cat ha presentado hoy en ifa dos modelos rugerizados o móviles resistentes el primero de ellos el cat s41 tiene pantalla de 5 pulgadas con resolución full hd protegida por gorilla glass 5 un procesador octa core a 2,3 gigahercios acompañado por 3 gigas de memoria ram y 32 gigas de almacenamiento interno ampliables con tarjetas micro sd la cámara trasera es de 13 megapíxeles y la frontal de 5 su batería es de 5000 miliamperios y cuenta con certificación militar 810 g además de ip68 y resistencia a caídas estará disponible por 449 euros el cat s31 es un poco más modesto tiene pantalla de 4,7 pulgadas con resolución hd protegida por gorilla glass 3 el procesador es un octa core a 1,3 gigahercios acompañado por 2 gigas de memoria ram y 16 gigas de almacenamiento interno ampliables con tarjetas micro sd la cámara trasera es de 8 megapíxeles y la frontal de 2 su batería es de 4000 miliamperios y como su hermano mayor tiene certificación militar 810 g ip68 y es resistente a las medidas estará disponible por 329 euros no están a la vanguardia en cuanto a especificaciones pero ofrecen un plus de protección para los que buscan un terminal duradero más en eal vertical de la vanguardia en cuanto a 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 la vanguard